Papel bomb, libros, hierro, cobre, todo andaba recogiendo y él le comentó a Elmer que cuando él hizo aquel día la entrevista, él le comentó cuando yo vivía en Alta Vista, yo sufrí mucho andar en la calle y yo me quedaba ahí a veces a dormir allí, a veces al lado de los pasajes, a veces ahí dormía en las orillas de los muritos, no te iba a dormir allí, a veces me despertaban, a veces me llevaban a la casa que él me quedaba a dormir allá, yo para andar molestando a la gente, para mí no me gustaba eso. Para mí me da tristeza, porque me da tristeza. Pero mire, Oeli, porque quedaba durmiendo así y no tenía casa. Sí, tenía casa, no cuando después estaba bien. Dime, yo le voy a decir algo, con todo respeto para las lindas personas, cuando yo vivía en Comasagua, no me van a ceder, había un ranchito de un señor que a ver si ya murió, se llamaba Don Juanpeño, Don Juanpeño. No crees que tengo mi canal, mire. Díganle, díganle. Díganle, se llama la familia de los pitufinos. Lo que le quiero decir es esto, el mero. ¿No crees que tengo canal? En esa época yo dormía en esa casa y no creía un pedacito de cobija así, mire. Ajá. Así, mire. Un pedacito de cobija. Bueno, muy amable. Venga, que educación. Un pedacito de cobija. ¿Cómo le da a su cama, Don Pablo? Cama de pita. En el suelo. En aquella cama de pita. En el suelo. En el suelo dormía. En el suelo. Pero no ponía cartón. Y qué putas hay un cartón. Y dice de qué. No. Antes dice de qué. Yo lo que hacía era. Ajá. Un día, un día para recostarlo. Que a mí no me da vergüenza. Uy, hoy venta anda. Acabo de ir a comprar. ¿Está bueno? Ah, no, lo acabo de ir a comprar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te vamos? Ay, cambió de venta. Voy a vender dulce ahora. Voy a vender agua. ¿Está bueno? Sí. Ahí está el el verbo. ¿Y no va a tener problema ahí de los vacances? Ay, todo el tiempo. No, es que me voy para los buses. Después me vengo a la noche para acá y después me voy a ir de vuelta. Ah, en los buses anda. Sí. Está bueno. ¿Cómo ha estado la venta? Estaba algo movido a los buses para acá. Ah, es más despacio. Pero cuando me voy allá. Bueno, igual también tomando videos. La luna, mira. Ah, pues sí. ¿Sabías que como le digo? Allí en ese cuarto. ¿No tenía cama de pita, nada? No, sí, yo andaba ambulante. Andaba ambulante. ¿Ambulante? ¿Qué es ambulante? ¿Ambulante? Si usted es solo. Ah, es cierto. Que no tiene problema. Ahí dice, pues. Llegamos por un momento que se ha ido. Como dice en una película sin rumbo, que no tiene salida. Esa es la palabra. Sin rumbo desconocido, cabal. Sin rumbo es que no, que no, que está una salida. Porque la persona que anda sola, ya más tocaron de dormir a donde se debe. ¿A dónde le llegue la noche? ¿A dónde le llegue la noche? ¿Algún lugar, el peor que durmió? No, Pablo, ¿en qué lugar? Yo dormí en ese cuarto, abusando de algo que no era ni mío. Yo ahí llegaba a dormir. Bueno, mira, 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 va a acabar. Anduvo así, hombre. Bueno, la madre, yo que sí iba a dormir. Hijo, ¿él anduvo bastante tiempo también así? Sí, yo sí. Cuando llegué de Guatemala para acá y me fui para allá. Pero una señora me vio y me dijo, así, mire, con todo respeto, me dijo, la señora, mira, hijo, me dijo, yo tengo días de estar teniendo, hombre, que vos dormís. Con de don Juan Peña, hombre. Don Juan Peña. Y ya dormí, hijo, con la esperanza de que me fueran a jancar a media noche. Entonces, eso es todo, ¿sí? Y eso es lo que a muchas personas les pasa por acá, en otros sectores, que duermen así, pero no, no, no han analizado ese punto. Yo desde allí me levanté y dije yo, no es posible que yo voy a andar así. Un solo para cubos. Me llegué a donde una señora, donde una señora y me dijo, mire, hijo, me dijo, usted no lo conozco, pero quiere dormir debajo del coño. Sí, son donde están los patos, mire. ¿Cómo te vestí los patos? Con los patos. Vé, dame. Pero con los patos nunca, con los patos donde. En la mañana, todo el huevo, cabrón, los patos. Hijo, hijo, era como que era mergucha. Y después, mire, a bañarme porque sí, pero tenía un amparo que estaba debajo de mi pecho. Y me dijo ella, váyame, ya te probé, mire, no te gusta lo ajeno. Ah, fue como una prueba eso. Fue como una prueba. Y yo lo metí a la casa a dormir. Y me dijo, aquí está una cama porque hay mamá, aquí están nuestros hijos, mire. Y lo hicimos chero con ellos. ¿Y eso? Fuimos amigos. Bueno, acá lo que es el cuento, que yo viví como 11 años ahí. ¿11 años? ¿Y ella lo adoptó como hijo o cómo? Como hijo, me adoptó. Después, después que ya. ¿Ahí sí le dio cama, don Pablo, para dormir? Sí, le dio una cama. ¿Ahí sí le dio cama? Ajá. Y mire, yo que me acuerdo, me voy a dejar ir cualquier domingo para allá. Voy a buscar a la viejita. Sí, 11 años. Pobrecita, mi viejita me apreciaba. Y me decía que tenía frijolitos para matarte. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Yo agarraba agua. Y yo estaba... ¿Ahí le ayudaba a hacer todo eso? Todas las cosas de la casa. Porque aquí no van a tener de hecho nadie. Así es. Y cuando yo trabajaba, vaya madre. Esto lo ha hecho. Ajá, le daba. Ajá. Esto lo ha hecho. Ella vive a ser presa. Vaya, yo no quería su vestido. Lo que mis hijos no lo hacen. Un saludo para Irina Saber, un saludo para Carme Rivas. Un saludo a todos. Un saludo para Emilia Taciente, un saludo para Ander Martínez. Ay, hijo de... Es que no ha sufrido en la vida, no sabe nada. Ajá, no. No sabe nada. O él sí sabía algo, ¿verdad? Porque andaba... Sí, cuando viene ese muchacho que le digo que vive en Alta Vista, don José Alfredo Sánchez. También el mío. Él me le cuenta, a él me le dio una entrevista la vez pasada que vino. Que él le contó cómo sufría yo. Cuando... Yo vivía años ahí, pero ya no quería estar yo ahí, porque uno sufre mucho andar en la calle. Y a él me decía, mira, esto en la calle andaba, que no sé qué. Y yo me andaba buscando, pues, para lo de la basura, pues. Le dije, comillas, pues. Y compraba mi café, mi pan. A veces le invitaba a... Yo cuando tenía dinero, las invitaba a ellas. No voy a mencionar nombre, pero siempre las invitaba. Yo cuando tenía siempre les daba algo, pero ella decía, mira, esto con la callanta, que no sé qué. No, pero ya no. Ya no. Yo estoy pa' que nací, mi hermano. Y yo le enseñaré a mí, lo puedo ver en los mercados. Yo lo voy a enseñar para que vean qué sentido. Miren. Y yo me tomo. Tengo muchos puntos ahí. Ah, por aquí tiene una. Uno, aquí está el otro. Miren, don Pablo, ¿cómo? Aquí anda ahí. este me lo dio mi hermano me aventó una lata y se me soñó no crees, mire cuanto llevo ya, mire dale y como le digo ahora los bichos le quieren alberga es verdad ahora, es verdad? ahora si así es que le digo yo que ese lugar de Cantón el Faro tiene muchas historias mías que le dije la hambre la hambre una vez yo no había comido 3 días no había comido? y una viejita una tortilla y medio me echaba y ella no aguantaba que le pasó? que la viejita una tortilla en la mesa y yo la agarreta la echaba para comer y yo casi no que esa? que le digo yo este güey no era nada serio no, no por la propia neta por la propia neta yo le he creado un pan si, nosotros le creemos usted no, no, mire yo le voy a decir algo aquí nosotros gozamos de la vida pero cuando uno está en su pote no tiene mamá si es verdad eso cualquiera imagina que ahí está el caso de Kaleck Kaleck quedó huérfano el papá la mamá cuando nació Kaleck en la parte de la mamá él nació bien y la mamá murió mire como quedó el quedó huérfano el quedó solo quedó él solo tiene las primas pero le voy a decir algo entonces yo me fui a trabajar a la edad de 16 17 años a trabajar con un señor del pueblo trabajé con un señor del pueblo y cuando empecé a trabajar y a poderme ganar la vida fue bien diferente trabajé y trabajé y trabajé y por eso cuando mis pensiones me salieron yo logré algo aunque sea poquito pero lo logré en el año 80 en el año 80 yo conocí a mi esposa la que murió y con mi esposa duramos 36 años pero la mujer la apreciaba y le crié dos hijos le crió dos hijas con la hija donde vivo ahorita y tengo mis dos nietos también que me aprecian mucho mire yo les dije yo voy a salir mañana no te preocupes andate yo anoche les ayudaba a trabajar hasta las 11 de la noche 11 de la noche espere que me cuide aquí si si les ayudaba a trabajar estaban haciendo el chalet nuevo para para van a poner venta no es que ahí estaba todo en otro lado en el aporte pero allí venden de todo allí venden frijoles arroz un chalet si un chalet y venden verduras tomates cristianes pampitas en la tarde t reinstall venden cosas químicas que venden ahí pero ahorita ya nos están terminando lo jodido porque anoche dejamos ya puesto los parales y ya con soldados a las cuatro esquinas con los colines yo creo que ya lo han de ver, ya lo habían pichado pero si yo vivo ahí es porque me lo he ganado, porque él me lo he ganado y muchas personas dicen, pero usted no paga nada, antes pagaba yo pagaba, entonces me dijeron, ya dejé la bolsada, fui como yo en Bravo, dejé el cuarto Chucu y vámonos y me fui y me dijeron vaya y me llevaron todo así que allá vivo donde ellos, yo no pago agua, no pago luz, no pago nada porque se recuerdan todos los buenos que fui con ellos desde pequeño pero le digo bien sufrido don Pablo las cosas hay que contarlas como son y desahogar y desahogar lo que uno siente, lo que de veramente le ha pasado a uno ya y yo ahorita, yo ahorita si ya me voy para la casa y voy a comer si pues si vaya anoche yo les trabaje y les dije no no me paguen nada ah le iban a pagar no me paguen nada no me paguen nada ahí es como siembra uno cosecha como cosecha así es así que les digo este video quiero que lo vea la gente para que tome en cuenta esos hijos rebeldes que tienen estos hijos rebeldes que no quieren hacerle caso a sus padres son mal desobedientes tratan mal a sus padres ¿verdad? y yo que diera si tuviera mi madre me encantaría de la vida tener a mi madre ¿verdad? ¿sabe que? por besito se lo digo por arriba me quito el bocado para que mi madre se lo coma y donde duermo yo allí durmiera mi madre pero quizás no todos si de verdad tienes razón ajá por eso es que hay muchas personas aquí que realmente no quieren estupar yo hace poco y me encontré por allá un señor que iba con un muchachito así y le dijo usted toma mierda papá si abuela y le dijo usted no me manda mierda y le dijo a mi no es esta mierda no sabe una cosa no sabe una cosa no son los hijos que van por malca ajá por malca yo le digo algo mire yo le digo algo no lo tome a broma no lo tome a broma un saludo para el cucucolito todas las bromas al final al final si si quiere agarrarlo si quiere agarrarlo por malca ajá puse una operación de hermano paulo gonzález tómalo como helado amable tómalo para helado amable ajá yo le digo algo usted no te ría de este viejo porque de este viejo se va a acordar porque de este viejo se va a acordar pasa que soy yo no mire yo le conozco su modo su modo es que es muy horrible es ordinario yo le conozco su modo sabe una cosa que voy a decir así como usted se comporta hay veces no crea que toda la gente le gusta no si el Pablo tiene razón si el Pablo tiene razón yo un día me lo encontré con el con la cara con la cara con la cara le paré con la cara que me paró ajá y dije yo bueno yo no le he hecho nada no allí es donde la persona tiene que comprender es decir si el que me está hablando no tiene la culpa que venga yo bravo jajajaja si yo no le estoy hablando claramente jajajaja el bien enojado bien en serio bien bravo bien bravo no está una babosada aventó por ahí jajajaja que le estaba andando y no quiero estar no se cae brum y venía enojado algo algo si ha pasado ya saben que a una cosa le voy a dejarle disculpenme la palabra así como usted cree que se ve bonito que se haga la escuela jajajaja usted mismo está cayendo mal con todo no no si de verdad pero si usted quiere agarrarlo por otro lado amable yo le digo una cosa ahora yo me siento feliz y el único hermano de toda mi familia solo yo quiero solo yo quiero y le digo de todo corazón a las personas que primero Dios le voy a saber sobrellevar con la mente para que Dios me dé una bendición y pueda salir adelante y demostrándole a la gente que hay que estar uno contento con las personas entonces yo me lo aconsejé varias veces yo me acuerdo una vez yo le digo a ella y dijo yo el diablo lo ha tocado el diablo se me metió chamuco pero que pasaría con eso quiere que le creería porque no porque si usted llega a un rural por ejemplo va a una panadería y va con la calle a cada anda hombre como que es limón como uno dice cuando está predicando como que cae limón y la gente va a decir como es joder como es la carne como que es limón y la gente no tiene la culpa que usted denomó se las desquita con quien no es y se las va a desquitar con la persona que no es entonces todo eso hay que analizar los puntos de vista o sea yo le digo algo y ando me voy a meter a varias partes y dice ya don Pablo ah reconocido don Pablo pero por qué porque si yo ando bravo se le voy a demostrar que también es verdad es verdad si verdad ese es el propio neta claro pero démosle démosle like a este canal bueno muchas gracias don Pablo por contarnos ahí todos gracias por grabar este video y que pues que si no siempre pues lo tenga alentado y todo eso mire yo le voy a decir algo con todo el respeto para usted aquí no respeta me respeta a mí lo respeta porque yo no me meto así es yo veo que usted es bien apartado yo veo que la vez pasada comentó no sé un comentario salió hablando que ahí salió nosotros con Ruk lo vimos de que recuerda de la vez pasada que el chambre lo cuentan aquí va allá y después salta al otro anda así como que como que saltamos y el día me di cuenta yo que la vez pasada le dijeron a usted que no sé qué fue que le dije que usted andaba esperando por una limona que no tenía ni para un café una cosa y que usted me pedía cinco dólares ese día se fijó que dijeron que yo le pedía cinco dólares imagínate solo mira solo parte como son la gente mire yo le voy a decir algo a mí muchachas le pudieron decir que yo estaba llorando a Mare cuando me dio cinco dólares a Mare allá al mar sabe una cosa la gente tiene una lengua que me da tiene una lengua como que serpiente serpiente por la lengua han muerto muchas porque muchos muchos chambres bueno yo no quiero mencionar el nombre pero aquí en este parque de libertad mucha gente hipócrita de aquí tantos chambrerillos envidia de todo el equipo entonces como la gente si permite yo como digo algo yo digo una cosa mire si no platico con don el vengo a platicar con él si no pero no no que platique siempre con ellos los aconseje siempre yo los aconsejo mire es que sabe que yo le voy a decir algo el que no quiere agarrar consejo no yo no quiere mire yo aconseje a un muchacho y le dije no busques problemas mira trata la manera de llevarte con la gente ¿qué pasó? ¿lo vas? si por eso le digo las cosas hay que uno llevarlas ¿verdad? despacio despacio viene por decirlo así viene y alguien te pega una cateada ¡cabón! le vas a saltar con la y es así lo correcto o como le consejo no está malo eso es lo que va ahí tus palabras son decirle que Dios te bendiga que Dios te bendiga pero ¿cómo has reaccionado a él por alguna cosa yo no me dejaría que me reputeara pero ¿sabes qué? la calle está llena de tortos ¿sí? pero así es allá está extra llena de tortos porque si vuelve a pegar él siempre se va a mandar preso ¿sí? ¿verdad? con la presa todo eso hay que analizar desde ese punto de vista ¿verdad? tratemos la manera de de llevarlos bien hombre miren yo aquí aquí le digo que yo no tengo problemas con ninguna persona ¿no tiene problemas? ¿ya? yo me puedo cruzar por donde quiera no tengo enemigos por eso es que la gente que me ve me ve que soy desentrado y así como soy desentrado yo a que consejo a mi nieto porque mi nieto era un marco era un bravo hoy los he calmado lo ha amasado sí ah no ¿y la hacen casa? sí sí abuelo porque por una cólera te puedes comprometer sí vas a perder tu trabajo vas a perder de bajar vehículos ok